Un conductor de taxi le fallaron los frenos, el vehículo se dio vuelta, como resultado el conductor del taxi salió lesionado. Esto fue en el barrio Morazán, miren, accidentes curiosos, accidentes raros. ¿Cómo se dio vuelta este taxi? Dicen que fue que le falló los frenos, el vehículo dio vuelta y como resultado el conductor salió lesionado, pero no con gravedad. Esto fue en el barrio Morazán, hasta donde llegaron las cámaras de HCH.